El acta de la sesión sesenta y tres se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión sesenta y cuatro queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario va a dar lectura a la cuenta. Presidentas, han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la corporación, en virtud del cual comunica que los comités parlamentarios autorizaron a esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género a citar indistintamente los bloques horarios de la mañana, de diez de la mañana a dos y media, o de la tarde, de catorce a dieciséis, treinta horas, cuando se trata de las sesiones especiales que pueden celebrar los días lunes, pero de acuerdo expreso de sus integrantes en cada oportunidad en que así lo determine. Es la solicitud que ha dicho la presidenta de la Comisión y, en fondo, lo que los comités autorizaron es a citar en uno u otro horario de los habilitados para sesiones especiales de los lunes, según el acuerdo que tome la Comisión en cada oportunidad. En segundo lugar, una carta de Eurosocial, que invita a las diputadas integrantes de la Comisión a una reunión en línea el próximo día de viernes, 21 de agosto, a las nueve horas, con una duración estimada de dos horas, señala, que tiene por objetivo la generación de información primaria como insumo esencial para la duración del diagnóstico de situación, identificación y articulación de necesidades de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género lo concerniente a la igualdad de género y a la equidad en la acción legislativa. Esto como producto del programa Eurosocial, asesoramiento a la Comisión y que estamos tratando de coordinar alguna agenda para que puedan ejecutar esas entrevistas. Luego también un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en que comunican que en la sesión de hoy no podrá participar la señora ministra por compromisos contraídos con anterioridad y que la representará la señora subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, doña Carolina Cuevas, que ya se encuentra presente. También un correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el cual informa que el señor ministro no participará en la sesión de hoy por problemas de agenda, por lo que en esta oportunidad representará al Ejecutivo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Un oficio de la subsecretaría de redes asistenciales por último en el cual informa la cantidad de trabajadoras mujeres que han hecho uso del permiso de lactancia y los trabajadores hombres que hacen uso del permiso postnatal parental. Eso es todo, Presidenta. Muy bien, gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? A ver si me ayudan ahí a ver... No, no, no tengo que ver. ¿Sobre temas varios? ¿Tampoco? La diputada Osandón. Diputada Osandón. ¿Sobre temas varios? Gracias, Presidenta. Bueno, saludarlo a todos. Solo quiero pedirle y reiterarle si es posible que en un futuro cercano podamos ver el proyecto sobre la imprescindibilidad que hemos presentado algunas parlamentarias para todo delito de índole sexual. En el fondo, extender el tema que ya se trató alguna vez con el tema de los menores. Eso como primer punto creo que estamos en un periodo bastante atingente dada a todas las circunstancias que estamos viviendo. Y segundo es que voy a ser extensivo también a todas las mujeres de la Comisión porque creo que no tenemos hombres a esta altura, ¿no es cierto? Había un reemplazo, pero nunca apareció. Y es un proyecto de ley para que también lo discutamos sobre que sanciona a los fiscales negligentes, porque estamos viendo que existen muchas acciones de fiscales que terminan siendo negligentes justamente en las investigaciones de estos delitos sexuales y cuando no hay una acción neglig... O sea, cuando hay una acción que es negligente después tenemos que no hay pruebas. Entonces se los voy a mandar y a mí me gustaría que después que lo reciban sí me pueden contestar y ahí lo conversamos y a invitar a esta comisión al hermano de Gabriela Marín que es esta mujer que se suicidó en 2012 a su hermano Juan Marín y a su abogado que está muy interesada en este tema porque en el fondo ese caso concreto una mujer que fue violada que dejó dos hijos y que se terminó suicidando un mes, un poco un mes y medio más o menos después de la violación ese proceso nunca llegó a término porque todo el proceso estuvo mal hecho. Entonces me parece un tema también muy importante Presidenta y les voy a hacer llegar ese proyecto de ley para que lo analicen y luego lo comentemos. Gracias. Bien. Gracias diputada. Sí, de todas maneras vamos a recoger la solicitud del proyecto sobre imprescindibilidad perdón en materia de delitos sexuales entiendo que ese proyecto diputado Sandón si no me equivoco estaría en comisión de constitución ¿se le pueden dar la palabra a la diputada? Presidenta no se supone al menos nosotros pedimos que fuera mujer tendría que yo averiguarlo porque justamente en constitución estaban muy cargados y por eso que pedimos que fuera mujer no sé Carlos si lo habrán ingresado o no pero al menos ya se dio en la sala. Voy a hacer la revisión correspondiente y le informo en nuestra rata durante la sesión. De todas maneras dejemos adoptado el acuerdo de comisión de que si está en la comisión de constitución hagamos la solicitud a la sala ya y si no obviamente no hacemos la solicitud ¿les parece? ¿habría acuerdo? ¿sí? Perfecto. La diputada Fernández está pidiendo la palabra a la presidenta. Diputada Fernández Muchas gracias es que justo había pedido la palabra bueno le hicimos el acuerdo pero tenía que ver con ese tema porque es bien brutal el caso de como bien lo decía la diputada de Gabriela Marín es un caso que de verdad es horroroso yo creo que ellos nos han pedido incluso que como comisión me han escrito también varias veces para que claramente veamos y por tanto nada tenía que ver con eso yo no había comprometido pero recojo la palabra de la diputada y ojalá sea un tema prioritario muchas gracias Gracias diputada de todas maneras además tenemos un tema no resuelto que el suicidio femicida y que lamentablemente se nos está repitiendo más de lo que quisiéramos en nuestro país ya con Antonia y Gabriela Marín tenemos dos casos en este sentido y si bien avanzamos con la ley Gabriela en ampliar el tipo penal en relación al femicidio no se incorporó el suicidio femicida en la discusión que tuvimos de hecho tratamos de hacerlo pero no había condiciones todavía para eso yo creo que es el momento también de avanzar en ese sentido bien no habiendo más varios yo presidenta había pedido la palabra a ratito ah que la diputada ok diputada Carvajal tiene la palabra disculpe gracias presidenta mire yo quería ser presente en esta comisión en consideración al objetivo que nos propusimos al tenerla que era justamente abogar por una norma y protección hacia las mujeres aprovechar que está la en este caso cierto la subsecretaria de la mujer y la verdad pedir a través de la comisión que pudiéramos generar un oficio a propósito de la desaparición ya por más de 49 días de Carolina Bustos Fuentes una mujer de la comuna de Ningua el distrito que a mí me toca representar en donde dadas las gestiones que hemos hecho desde el pasado fin de semana con el director nacional de la policía de investigaciones con el comisario a cargo en la región de Ñuble se han acentuado un poquito más las acciones yo quisiera solicitar por su intermedio presidenta y si hay y toman a bien también la la comisión de poder oficiar a la PDI nacional a fin de que de una vez por todas se entreguen informaciones y se genere la gestión y sobre todo la importancia que tiene hoy día una mujer más desaparecida la verdad es que no quisiéramos que Ningua ni la región de Ñuble si viviera un caso más con el resultado de Ámbar nosotros creemos que hoy día obviamente hay iniciativa y por supuesto hay acciones que se generan pero dada la condición nuestra que estamos en territorios alejados muchas veces los familiares que hacen esfuerzos enormes los bomberos en este caso de Ningua han sido precursores en la búsqueda de Carolina pero lamentablemente creo que hay por otro lado digamos la lejanía con los canales de televisión o con los programas de televisión que hacen de esta situación tan dramática para su familia algo que pudiera ser más visibilizado yo quisiera solicitarle presidente y solicitar a la Comisión de Mujeres que pudiéramos oficiar y si se pudiera sumar también al Ministerio de la Mujer a fin de que tengamos más resultados formales gracias a los llamados y a las gestiones que he hecho de manera personal con la PDI es que hoy día por lo menos hay más funcionarios de la PDI en su búsqueda pero creo que esto no puede pasar sino por acciones más inmediatas nosotros no podemos entender en una comuna pequeña que es Ningue con más de digamos menos de 5.000 habitantes tengamos hoy día por más de 49 días una mujer desaparecida una más creo que es importante para mí yo quisiera también imagino también para todas las colegas y para toda la sociedad que hoy día podamos avanzar y quisiera solicitar a través de la comisión el envío de este oficio y obviamente el respaldo desde el Ministerio de la Mujer para que se generen también las comunicaciones desde el Ejecutivo con las policías dado que esto también está contenido dentro de lo que es la responsabilidad del Ministerio del Interior y sumado obviamente a las acciones del Ministerio y de nuestra comisión desde el punto de vista legislativo podamos tener algún tipo de resultado y resultados ojalá buenos y oportunos y ojalá urgentes bien sí diputada vamos a recabar el acuerdo si es posible no envía una propuesta de oficio pero entiendo que es a la PDI por el caso de la desaparición de una mujer por más de 49 días doña Carolina que además se están haciendo supuestamente las investigaciones pero necesitamos recoger mayor antecedente y generar también un poco más de presión porque no hay que esperar que las instituciones funcionen hay que hacer que las instituciones funcionen y lo más rápido posible y en este caso la PDI tiene un rol que jugar Presidenta si me permite sí diputada Carvalhan solo como señal yo creo que es una pésima señal y yo lo vuelvo a reiterar porque la verdad es que Carolina Bustos Fuentes es una en este caso una señora ¿cierto? que obviamente hay un perímetro de acción de que se conoce y que ya la desaparición obviamente es muy dura pero que además proviene de una familia muy humilde yo quiero ser súper clara también en esta comisión y sin pecar a lo mejor de indiscreta porque ha hablado con su hermano con su familia la verdad es que ellos incluso tienen que hacer esfuerzos como sacar camarones para poder juntar dinero y con eso tener benzina para los vehículos y comenzar la búsqueda lo digo porque así es de brutal o sea yo creo que aquí hay condiciones que las policías deben darse la tarea cuando me tocó llamar al director nacional de investigación no tenía idea del caso entonces creo que aquí hay una invisibilidad de la cual nosotros como legisladoras no podemos ser parte a mí me toca obviamente por ser diputada del distrito pero también quisiéramos la acción más proactiva del ministerio de la mujer aquí hay no solo una Carolina no hubo lamentablemente solo una Ámbara hay muchas mujeres desaparecidas hay muchos menores desaparecidos pero en el caso que nos convoca creo que la desprotección es brutal más aún cuando son de territorios apartados cuando hay funcionarios de la PDI y lo digo también con dureza y con tristeza que cuando van los familiares a preguntar lo único que se les dice estamos haciendo nuestro trabajo no le puede decir usted al panadero cómo hacer el pan creo que esas no son respuestas para la familia independiente de donde vengan creo que hay una insensibilidad y sobre todo hay un trato que a veces golpea lo inhumano cuando se trata de personas y de familias nuestras que son de nuestros territorios con escasos recursos entonces creo que aquí obviamente hay que señalarlo con esta dureza pero quiero que las colegas y yo entiendo que todas lo comprendemos pero también el ministerio de la mujer entienda que esta es una prioridad de la cual no hemos sido capaces estructuralmente pero que hoy día tenemos que ser enfáticas con las policías las gestiones se requieren de manera urgente porque un día 24 horas puede significar evidentemente la muerte de otra mujer más eso presidenta gracias gracias yo quisiera agregar antes darle la palabra a la subsecretaria que tenemos otro caso de una menor de edad que desapareció el año pasado en junio del año pasado que es Catalina Álvarez Godoy de 16 años ella además bueno subió a un colectivo conducido bueno por un hombre Hugo Pastén su madre mantuvo comunicación con ella ella en lo que logró hablar en la última llamada pedía ayuda Catalina y luego se cortó la comunicación la madre puso una denuncia por presunta desgracia se dio con el conductor Hugo Pastén y él declaró que ella se había lanzado entre comillas del colectivo y habría muerto en ese acto le aplicaron prisión preventiva ya tenía antecedentes de hecho había sido formalizado por la muerte de dos mujeres y además había estado en prisión por robo pero resulta que hasta la fecha no han podido dar con el cuerpo de Catalina esta niña de 16 años entonces yo creo que también es importante hacer presión y saber más bien por parte de la PDI en qué van los peritajes las búsquedas tanto bueno de Catalina que se presume obviamente y ya casi está así establecido que lamentablemente falleció no se sabe cómo pero también en el caso de lo que decía la diputada Carvajal de esta mujer ya mayor que también desapareció son dos casos que son sumamente importantes y necesitamos obviamente recoger todo lo antecedente para que exista esclarecimiento de los hechos le doy la palabra así ahora a la subsecretaria Carolina Cuevas no sé si me había pedido la palabra sí 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 me escucha muchas gracias presidenta buenas tardes y por su intermedio buenas tardes a a todas las las diputadas integrantes de la comisión y al secretario y los invitadas a esta sesión quería comentar por su intermedio presidenta lo que comentaba la diputada Carvajal que bueno comentarles en primer lugar que nuestra Ceremi Bárbara Gis y nuestra directora regional de Senamec han estado en permanente contacto con la familia y siguiendo el caso muy de cerca que afecta a la región de Yungle y además coincidir con lo que nosotros en otros casos ya hemos oficiado al Ministerio Público hemos oficiado a las policías en este caso no lo hemos hecho aún y estamos muy de acuerdo con hacerlo y hacerlo rápido y podríamos hacerlo juntos y lo que les proponemos es que nosotros redactamos un oficio y se los hacemos llegar para que ustedes miren la redacción si están de acuerdo lo podemos hacer en conjunto el Ministerio de la Mujer y la Comisión de Mujer de la Cámara si lo tienen a bien y se lo podríamos hacer llegar Martín lo podremos hacer llegar hoy día hoy día mismo nosotros se los podemos hacer hacer llegar y también les propondríamos creo que los policías son importantes y probablemente hacerlo extensivo al Ministerio Público también gracias presidenta gracias subsecretaria vamos a estar a la espera de eso diputada muchas gracias presidenta cortito para avanzar luego solo decir que si no ahora porque sé que estamos con muchos proyectos pero yo creo que en algún momento sería bueno invitar a la PBI a la Comisión para debatir estos temas y cómo se están abordando junto con la Ministra pero yo creo que es bueno escuchar a la policía a propósito de todos estos casos y cómo lo están trabajando creo que eso es algo que no hemos hecho y que sería bien interesante poder escuchar también a la PBI muchas gracias sí no hay problema diputada Fernández y agradezco la solicitud porque justamente pedimos esta flexibilidad en los bloques horarios de los lunes para que nos vayamos poniendo de acuerdo en qué horario citar que sea más conveniente para todas o para la mayoría y si justamente avanzar no solamente en los trámites legislativos de los proyectos de ley sino que también en abordar distintas temáticas con audiencias de representantes de distintas instituciones y públicas y yo creo que una de ellas obviamente tiene que ver con la PDI y tiene que ver también con la Fiscalía creo que es importante escuchar a la Fiscalía a las unidades especializadas en materia de delitos sexuales así también la PDI que entiendo que tiene porque creo que a la comisión le corresponde ir conociendo cómo estas instituciones están abordando estos temas en un momento que bueno después del caso Ámbar que generó mucha conmoción mucho malestar podamos ir viendo cómo estas instituciones van adecuándose y mejorando su trabajo que así esperamos que sea porque hasta el momento esto la verdad las consecuencias que vemos se deben a que al parecer no ha habido tanta prioridad o tanto esfuerzo o no el esfuerzo que se necesita para poder investigar y sancionar como corresponde a los agresores de mujeres y a los violadores entonces vamos a hacer eso y de hecho yo creo que es importante ya para el próximo lunes nosotros habíamos solicitado escuchar a la ministra entiendo que hubo una conversación por parte del secretario con el ministerio de la mujer porque nos interesa ya conocer y si es que no bueno ahí le voy a dar la palabra al secretario pero si es que no lo importante para nosotras como comisión también es escuchar la propuesta de trabajo la agenda del gobierno porque lo último que escuchamos y ahí tenemos obviamente distintas opiniones pero fue la cuenta presidencial la cuenta pública presidencial donde se mencionaron dos proyectos de ley donde el gobierno iba a poner esfuerzos pero hay mucho más proyectos entonces necesitamos conocer desde el ministerio de la mujer y que hay género con la nueva ministra a la cabeza cuál es la agenda de trabajo que se ha propuesto el ejecutivo porque ya más allá de que hayan habido distintos cambios de ministra el ministerio es uno solo y han pasado dos meses necesitamos obviamente conocer al detalle esa propuesta entonces le voy a dar la palabra al secretario para después pasar a la orden del día y antes de eso sí fijar el horario de la situación del próximo lunes Presidenta sí precisamente en relación a la a la coordinación con el ministerio de la mujer yo estuve hablando con Camila Madriaga del gabinete de la ministra y me señalaba que la ministra este lunes 17 en la mañana está absolutamente posibilitada porque tiene reunión de la mesa social COVID me señalaba que en la tarde quizás podrían evaluarlo y con un poco más de seguridad la semana siguiente aunque la semana siguiente para nosotros corresponde semana escrital así que a menos que contemos con la intervención de los comités no podemos sesionar ahí quizás el 17 actualmente y sería quizás una oportunidad de conversar ahora para acordar una cuestión conjunta ok si es urgente así que le damos la palabra al ministerio me están pidiendo la mano muchas gracias presidenta y saludar al resto de las diputadas presentes asesores y al secretario la ministra tiene absoluta disponibilidad para hacerlo dentro de la alternativa que existía el lunes a las 2 de la tarde el lunes 17 ella también considera en fondo muy irrelevante la instancia así que mientras antes lo hagamos mejor pero el lunes de la mañana efectivamente como dice el secretario no puede por la mesa social ok perfecto vamos entonces a convocar a esa sesión especial de la comisión para el bloque de la tarde y así poder escuchar a la ministra ¿de acuerdo? supongo sí gracias bien entonces vamos a pasar a la orden del día el objetivo de esta sesión es continuar con la discusión y votar en general el proyecto de ley que modifica el código penal para agravar la pena aplicable al delito de lesiones cuando el agresor tenga o haya tenido o la víctima una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia correspondiente al boletín 13545-07 y bueno para este efecto fue invitada obviamente la ministra de la mujer y que hay género doña Mónica Salaket Zahid pero está asistiendo en su representación como lo hemos visto y la volvemos a saludar a la subsecretaria de la mujer y que hay género doña señora Carolina Cuevas también invitamos al ministro de justicia y derechos humanos pero como leyó el secretario presentó sus excusas y no ha podido estar en esta sesión lamentablemente tampoco ha sido enviado ningún representante del ministerio ¿sí? ¿tenemos alguien? Sí, bueno Flora Benazul es asesora del ministerio ah, no la veía ok, ahí la veo perdón es que es el formato de zoom bienvenida entonces doña Flora Benazul en representación del ministerio de justicia y en segundo lugar vamos a comenzar la discusión en general del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico un proyecto que estaba radicado en la comisión de educación tuvo un par de audiencias y hoy día lo vamos a empezar a ver acá en la comisión de mujeres porque en la otra comisión no podía avanzar dada la agenda que estaban teniendo y para este proyecto invitamos a la encargada de la comisión de género del consejo rectores doctora Antonia Santos Pérez que estaba confirmada de hecho estuvieron la vez pasada la académica investigadora en educación y género de la pontificia universidad católica chile doctora Ana Luisa Muñoz García le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras invitadas a los representantes de los ministerios de la mujer de justicia y a las académicas y representantes del área de género de estas dos instituciones importantes vamos entonces a partir con el primer punto de la tabla y le damos la palabra antes de proceder a la votación en general al ministerio de la mujer entiendo a la subsecretaria muchas gracias presidenta bueno como hemos dicho en otras oportunidades en otras instancias desde el ejecutivo este ministerio ha seguido la discusión de este proyecto y además comparte el espíritu y el objetivo de este proyecto de ley que va en la línea de la promulgada no hace tanto tiempo ley Gabiela y cuya tramitación también acompañamos pero sabemos que hay una parte que quedó fuera de la tipificación que es las lesiones en el caso del pololeo esta discusión se da además como comentábamos hace unos minutos en momentos en que la violencia nos está golpeando de manera muy dura y nos tiene a todos y a todas Chile diría yo con el corazón bastante partido desgarrado porque porque son casos algunos más emblemáticos algunos más visibles pero nos hacen tomar conciencia una y otra vez que la violencia contra las mujeres es un flagelo que nos queda mucho trabajo por hacer y por avanzar para que logremos realmente erradicarlo y generar el cambio que tenemos que hacer como país por eso como ministerio hemos puesto mucha mucha energía en el proyecto de ley de violencia integral que también se hace cargo de la situación que toma este proyecto sin perjuicio que nos parece que la tramitación paralela y específica puede dar celeridad nosotros estamos avanzando en el proyecto de violencia integral en el segundo trámite en la comisión de mujer del senado mañana tenemos de hecho sesión y esperamos lo más pronto posible que ese proyecto pueda ser despachado por esa comisión y esperamos que lo antes posible también sea promulgado como ley de la república escuchamos en el caso particular de la tramitación de este proyecto las intervenciones las exposiciones tanto de ABUFEN de MILES del ministerio público sabemos que hay dos formas de abordarlo técnicamente ahí no me quiero meter pero quiero dejárselo a los técnicos del ministerio pero reiterar una vez más el interés y la voluntad de este ministerio por acompañar este proyecto y todos aquellos que permitan avanzar y dar pasos realmente firmes hacia adelante para que juntas podamos erradicar la violencia contra las mujeres de la que todavía tenemos que lamentar tantos casos en Chile muchas gracias presidenta y me gustaría por su intermedio solicitarle la participación de una de nuestras abogadas Camila Madariara que ha visto el proyecto no lo escucho pero asumo que seguimos en presidencia no hay problema le damos la palabra tratemos le pido por favor como ser sintética para poder alcanzar a hacer la votación fijar los plazos de indicaciones y después poder escuchar a las otras invitadas sobre el otro proyecto porque la otra vez tuvimos que suspender la comisión y no pudieron exponer eso Buenas tardes señora presidenta y por su intermedio también saludar al resto de las parlamentarias presentes mi exposición sigue a ser muy veredera y solamente nos queremos hacer cargo de las observaciones que presentaron la expositora anteriormente a este proyecto voy a abordar un poco el contexto y el contenido del proyecto y también me voy a referir al proyecto de violencia integral pero brevemente este proyecto viene a incluir dentro del artículo 400 del código penal las relaciones de pareja más informales como son el pololeo dándole por lo tanto un albiravante a las lesiones que se produzcan en este contexto se marca bueno dentro del párrafo de las lesiones que contempla las lesiones de mutilación y las lesiones propiamente tales y dejando fuera si bien a las lesiones leves contempladas en el artículo 494 del código penal a nosotros como ministerio y ya lo hemos reiterado nos parece correcto incluir dentro del agravante del artículo 400 la referencia a las relaciones sentimentales sin convivencia pero estimamos necesario hacerlo en el mismo orden que se estableció en la ley Gabriela para no generar dos tipificaciones distintas respecto de hechos que serían bien similares solamente recalcar que todos los expositores valoraron la iniciativa legal y a pesar de que se criticó la insuficiencia de la misma para abordar la violencia contra la mujer respecto de crear un estatuto diferenciado nosotros creemos que el cuerpo legal llamado a ser este estatuto integral contra la violencia de la mujer es la ley de violencia integral solamente para que esté en conocimiento de la comisión este proyecto contempla formas de violencia como la física psicológica sexual económica simbólica institucional política laboral por prejuicio gíneco obstétrica como puede ver es sumamente amplio y tratamos de abarcar todos los aspectos o todas las circunstancias donde las mujeres sufren violencia asimismo haciéndonos cargo de un comentario que se repitió mucho de que la violencia a las mujeres está solamente sancionada en el ámbito doméstico el proyecto de violencia integral abarca el ámbito público y el ámbito privado donde sufren violencia a las mujeres por lo tanto a nosotros nos parece que el proyecto de violencia integral viene a ser un estatuto omniconcrensivo de todas las violencias que sufren las mujeres este proyecto está en segundo trámite constitucional como saben de la discusión particular y vamos específicamente en el artículo 13 de ese proyecto y esperamos despacharlo prontamente de la comisión respecto como cierre del proyecto en puntual nosotros somos partidarios de limitarlo a la idea matriz del mismo pero adecuándolo a los términos utilizados en la ley Gabriela para reiterando no generar dos estatutos penales diferentes además entendemos que hoy día se va a dotar en general pero nos gustaría escuchar un par de académicos para no dilatar mayormente la tramitación en la discusión en particular si fuera posible porque nos parece necesario y también muy brevemente quisiera pedirle presidenta si se puede referir a este proyecto Flora en azul que nos ha acompañado en la tramitación del mismo y como se dijo pertenece al ministerio de justicia muchas gracias señora presidenta super se entiende perfectamente lo que se solicita bueno vamos a escuchar a Flora porque la idea es escuchar también al ministerio de justicia y lo que nosotros obviamente creo que tenemos que propender es que la ley integral sea la ley marco y si estas leyes más acotadas pero que se marcan dentro de la ley de violencia integral puedan ser un complemento que quizá llegue a más detalle respecto a lo que se establece y obviamente no se ponga en contradicción con la ley Gabriel así que creo que en ese sentido el trámite particular deberíamos avanzar en ese objetivo le damos la palabra a bueno y a los invitados que sugieren que nos hagan llegar para hacer la consulta a los expertos en el trámite en particular Flora le damos la palabra a Flora menos azul buenas tardes gracias presidenta por la palabra por su intermedio saludar a las demás diputadas desde el ministerio de justicia hemos estado prestando colaboración al ministerio de la mujer y equidad de género respecto a este proyecto de ley y en este sentido le hemos manifestado algunos comentarios técnicos tanto respecto del proyecto originalmente presentado como en relación a ciertas ideas que hemos visto se han debatido en la comisión a propósito de esto en particular a propósito de la modificación del artículo 5º de la ley de violencia intrafamiliar sobre las cuestiones relativas a la redacción original del proyecto continuando con lo que señalaba Camila la verdad es que se señalaba como fundamento del proyecto y emana de la discusión que se ha venido sosteniendo que lo que se pretende es seguir el camino comenzado por la ley Gabriela a efectos de erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres sin embargo el texto propuesto no reconoce una distinción fundamental que en la ley Gabriela sí se hace en cuanto a que el delito sea cometido por un hombre contra una mujer el hecho de que el delito sea de esta manera es justamente la clave en las modificaciones hechas por la ley Gabriela y que justifican este trato diferenciado en cuanto es el fenómeno de la violencia de hombres a mujeres lo que se pretende erradicar con sanciones más intensas más allá de que es obvio que cualquier tipo de violencia es condenable consideramos que modificar el enfoque aumentando la pena en el delito de lesiones tanto cuando éstas sean cometidas por hombres como por mujeres en este caso produciría efectos indeseados en relación a la erradicación de este tipo de violencia y a la simetría de tratamiento que debiese existir dentro del ordenamiento entre el delito de homicidio y el de lesión esto por cuanto se estaría creando una diferencia entre el homicidio perpetrado por una mujer contra un hombre en relación a las lesiones que se realicen por una mujer a un hombre en segundo lugar nuevamente relacionándolo con el fraseo de la ley Gabriela esta requiere que el delito sea cometido en razón de haber tenido o de tener agresor y víctima una relación sentimental o sexual sin convivencia ese elemento también consideramos que es clave en la medida en que es justamente esta relación especial entre autor y víctima la que justifica que tenga una reacción penal diferenciada más intensa de esta manera no basta con que de hecho agresor y víctima tengan o hayan tenido la relación que ahí se describe sino que el delito debe haberse cometido por el hecho de tener o haber tenido autor y víctima esta relación por estas razones creemos aconsejable mantener el fraseo que ocupa la modificación hecha por la ley Gabriela al código penal especialmente dado que es bastante reciente y en tanto que de otra manera se desdibuja un poco el cariz de violencia de género que estuvo como base porque va a producir un tratamiento diferenciado indeseable y sin mucha justificación entre el homicidio femicidio y el delito de lesiones y porque creemos que aporta un poco más de claridad a la figura respecto de lo que se ha comentado durante la discusión respecto de incluir este tipo de relaciones en el artículo quinto de la ley de violencia intrafamiliar nosotros le comentamos al ministerio de la mujer nuestras aprehensiones en cuanto a que aunque efectivamente esta introducción lograría el efecto de impedir que se consideraran como lesiones leves las del artículo 9 número 5 del código penal aquellas que se produjeran en el contexto de estas relaciones de pareja y para el caso de las lesiones menos graves se lograría la agravación de pena del artículo 400 por la remisión que ambas normas hacen al artículo 5 de la mencionada ley no se debe olvidar que la ley de violencia intrafamiliar no tiene efecto solo en el ámbito de las lesiones en materia penal ni tampoco solo en el ámbito penal sino que también en el ámbito de la defamilia es decir si lo que se pretende es lo recién mencionado entonces se puede lograr modificando la regulación del código penal y no necesariamente la ley de violencia intrafamiliar esto principalmente porque la ley 20.066 tanto en la expresión de su objeto en el artículo primero como en el resto de la regulación y particularmente en el tipo de relación que se describe en el artículo 5 manifiesta que tiene detrás obviamente una lógica de contexto familiar que no se daría en las relaciones de parejas sentimentales o sexuales sin convivencia es decir la lógica de la ley es una lógica distinta que no tiene en sí una connotación de erradicación de violencia de género sino que de violencia intrafamiliar se incluyen los parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta en la colateral hasta el tercer grado a los padres de un hijo en común cuando recaiga sobre una persona menor de edad o alto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquier integrante del grupo familiar bueno y principalmente que el párrafo segundo de esta ley le da competencia a los tribunales de familia para conocer de los hechos de violencia que no constituyan delito entre los sujetos mencionados en el artículo quinto de manera que incluir este tipo de relaciones informales en este contexto podría afectar también el ámbito de los tribunales de familia y eso producir de alguna manera un desdibujar un poco la lógica y producir un atochamiento en el sistema etcétera eso gracias ahí sí gracias Flora por la exposición de todas maneras le solicitaría al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Justicia las encargadas las abogadas que han intervenido si nos pueden hacer llegar una esta exposición que han hecho con la sugerencia de modificación al proyecto para tenerlas a la vista al momento de preparar las indicaciones si es posible para esta semana ojalá ya gracias bien preguntas de las diputadas presentes no veo Carlos si me ayudas no veo solicitud de preguntas diputada solamente nuestra invitada Antonia Santos me parece que sería ah bueno si quiere aprovechar de intervenir sobre esto le damos la palabra a Antonia bueno gracias presidenta y buenas tardes a todas y a todos no me puedo inhibir de meter un poco la cuchara en esto porque yo creo que es muy necesario que exista una ley integral de violencia porque luego yo lo voy a relacionar con lo que es el proyecto de acoso sexual en instituciones de educación superior por eso tengo que meter la cuchara porque siempre hemos sido partidaria de que exista esa ley y por supuesto que las instituciones de educación se acojan a ella pero quiero hacer un aporte que yo creo que es importante a la hora de considerarlo yo creo que y esto por supuesto lo digo con mucho respeto yo creo que la mayor debilidad que tiene ese proyecto de violencia integral es la conceptualización que tiene si es débil en la conceptualización de cómo considera la violencia la tipificación va a tener errores consecuentemente y me parece que es una atrocidad considerar la violencia simbólica eso es una piedra en el zapato las teóricas de la violencia y bueno y puedo citar distintas obras que no me voy a entretener en ello consideran que la violencia simbólica es lo que engloba la violencia sexista porque es un elemento cultural que forma parte de la dominación masculina no se tipifica porque ya forma parte entonces lo que yo creo que esto se puede simplificar muchísimo más tenemos un ordenamiento que tipifica suficientemente y conceptualiza suficientemente la violencia estoy hablando de la CEDAW y estoy hablando de la convención de Belén do Pará no intentemos derrizar el rizo no podemos buscar en Chile legislación distinta a la que ya se ha situado en otros países existe la violencia psicológica la violencia física y la violencia sexual con distintas expresiones y todo lo que se salga de eso es poner obstáculos imagínense ustedes un juez o una jueza una jueza interpretando si hay violencia simbólica o no hay violencia simbólica por tanto yo creo que es muy importante pararse un poquito hacer una reflexión sobre la conceptualización y simplificar simplifiquemos por favor porque en la medida que simplifiquemos vamos a poder avanzar esta es la observación que quería hacer ok muchas gracias doña Antonia por su comentario obviamente ese proyecto está hoy día en trámite en el Senado y en discusión de indicaciones y modificaciones pero entendemos el punto y se agradece la observación y la opinión bien no hay más intervenciones pregunta entonces vamos a proceder a la votación en general del proyecto en cuestión don Carlos una sola aclaración es que en este momento por whatsapp estoy comunicando con varias diputadas que tienen problemas para entrar por zoom no sé si quisiera o aplazarle un rato porque tenemos la diputada Carvajal que estuvo ahí pero parece que se retiró pero quería ingresar la diputada Giamans la diputada Mar también con algún problema para poder conectarse entonces quizás a lo mejor no es de las diputadas es de la informática es de la informática o sea algún tema que no se pueden conectar pero les decía por si quería a lo mejor quizás esperarlas para votar o o lo hacemos de inmediato podemos hacer dos cosas iniciar la votación y dejarlas para el final y si no alcanzan ingresos recogemos la votación o pasar al segundo punto y escuchar a doña Antonia sobre el segundo proyecto y de ahí retomar la votación la diputada Fernández estaba pidiendo la palabra doña Maya muchas gracias no yo iba a decir lo mismo que se dijo se podría abrir con unanimidad que votemos nosotras y se incorpora la votación de las que se van incorporando para ir avanzando y cerrar este punto y el segundo teniendo unanimidad yo creo que no hay problema de que las diputadas que no han podido ingresar lo vayan sumando y lo segundo es me imagino que el nuevo diputado Tomás Fuentes si no me equivoco está reemplazando a la diputada Marcela Zabate en esta comisión solo preguntado o no hay reemplazo diputada entiendo que no hay reemplazo oficial alguno o sea de hecho oficialmente no nos ha llegado ninguna comunicación me dijeron sí que eventualmente en la sesión de esta tarde en la sesión especial se daría cuenta de esa comunicación pero mientras no se dé cuenta la sala y no nos llegue oficio no hay nada oficial en este minuto estamos con un bien reemplazo digamos de la comisión no hay putada no hay curiosidad que le salga pero dicen que va a ser eso les parece partir la votación las que estamos presentes después se incorporan las que están tratando de ingresar ahora sí y Carlos empieza a tomar la votación por favor perfecto de hecho la diputada Carvajal también sugiere que se le tome la votación por teléfono y se va a estar si no logran incorporarse pero hagamos lo que se acordó entonces doña Amaya Fernández estamos votando en general el proyecto perfecto diputada Hernando a favor diputada Luc a favor diputado Sandón a favor diputada Pérez doña Giovanna sí presidenta yo voy a votar a favor de elegir este proyecto me parece que es un complemento necesario en la tipificación más amplia de la concepción de las agresiones físicas y sexuales también hacia las mujeres más allá del ámbito íntimo o familiar doméstico sin perjuicio que obviamente creo también que tenemos que mejorar mucho más este proyecto en la discusión en particular adecuarlo más a lo que está tramitándose en la ley de violencia integral y por cierto que sea un complemento coherente con el proyecto que ya es ley perdón de la ley Gabriela que incluso además ya está siendo aplicado implementado en nuestro sistema judicial y penal entonces me parece un proyecto necesario y por eso apruebo y espero que obviamente lo tramitemos con bastante celeridad perfecto presidente entonces tenemos hasta el minuto porque la votación no está cerrada seis votos a favor y faltaría incorporar la votación de las diputadas Sandra Mar Roberto Carvajal y Gael Llamas que están con problemas de conexión nuestra invitada parece que quiere hacer una acotación doña Flora Benazul para excusarme que ya que intervine ahora me voy y muchas gracias por por escuchar hasta luego hasta luego gracias si antes bueno ya se retiro quiero que fijemos plazo de indicaciones mire yo sugiero en primera instancia como este proyecto lo vamos a seguir tramitando el miércoles siguiente es que hasta el lunes o martes envíen propuestas indicaciones que el ministerio ambos ministerios nos envían sugerencias sin perjuicio de que podamos también ese día escuchar a uno o dos expertos sobre la materia porque en la medida que las indicaciones que se presenten sean de acuerdo de la comisión también podemos ir perfeccionándola sobre la marcha como hemos hecho en otras oportunidades a fin de recoger obviamente las propuestas las sugerencias que surjan de las intervenciones de nuestro invitado lo digo así porque si escuchamos primero ello y después nos damos plazo de indicaciones nos vamos a retrasar mucho más entonces prefiero que adoptemos esa modalidad para ir avanzando más rápido sin dejar fuera obviamente las sugerencias que nos lleguen de estos expertos en la materia y obviamente del ejecutivo ¿les parece entonces ese plazo de indicación para seguir votando en particular el próximo miércoles? Presidenta entonces sería para el martes 18 de agosto ¿le parece a las 6 de la tarde? Sí, para el mediodía para que tengan tiempo a hacer el concurso y me comprometo en la tarde de ese día digamos hacer el comparado enviárselo a usted y también al Ministerio de la Mujer para que lo haga llegar al experto y así ya vienen con una opinión reformada de las indicaciones y nos puedan ilustrar sobre su opinión sobre ellas Claro, mucho mejor ¿el Ministerio va a hacer llegar o mencionar ahora mismo quiénes son los invitados que sugieren? ¿los tienen aquí a mano? ¿los nombres? ¿los invitados que sugirieron? ¿se los mandamos o los tienen? Nosotros tenemos que corroborar señora Presidenta con la agenda con ellos pero nos gustaría invitar a la profesora Marielena Santibáñez y a la profesora Santoro que son especialistas en Derecho Penal Ok ya entonces las vamos a invitar para la próxima y además nos dejaron las presentaciones no recuerdo bien las invitadas anteriores Algunas de ellas tenemos las presentaciones por ejemplo de de Abofen y me parece que de miles también tenemos algo no tendría que corroborarlo pero Abofen por lo menos tenemos el documento Ok que están ahí a disposición está publicado en la página de la Comisión de la Comisión Acordado entonces próximo martes al mediodía hacer llegar las propuestas de indicaciones Bien vamos a pasar entonces al segundo punto para empezar a tramitar el proyecto de acoso sexual en educación superior y le damos ahora nuevamente la palabra a doña Antonia que además perdón yo me equivoqué antes pensé que estaba presente pero doña Ana Luisa Muñoz de La Católica no confirmó y no está presente en esta sesión pero sí Antonia Santos que habló recién así que le damos la palabra a la doctora Antonia Santos de la Comisión de Género del Consejo de Rectores Sí bueno de nuevo saludarlas con afecto decirles que esta me parece que es la la cuarta ocasión la que en la que vengo a comentar lo que es esta esta iniciativa de un proyecto de ley y bueno es una iniciativa que yo considero que es importante que ha tenido una tramitación larga vuelvo a decir lo mismo que a mí me gustaría que este proyecto se incluyese dentro de una ley más amplia más integral en el tema de violencia y que no fuese algo tan específico por lo que voy a comentar en adelante quiero decir frente a la carencia de una ley integral de violencia es bienvenida pero ante la posibilidad de que haya una ley integral de violencia yo consideraría necesario que formase parte de una ley más amplia el proyecto que si bien ha tenido distintos cambios en el proceso porque yo la primera vez que participé estaba en la comisión de educación del Senado luego fue variándose y al final yo hice algunas observaciones creo que todo proyecto de ley debe fijar la atención en un hecho fundamental y es justificar por qué se requiere una intervención quiero decir qué magnitud y qué importancia tiene el acoso sexual en instituciones de educación superior y el proyecto adolece precisamente de no tener ningún tipo de justificación de ese tipo es más las personas que los presentaron yo les estuve preguntando y a la hora de hablar sobre lo que es el acoso sexual no lo dimensionan actualmente tenemos datos yo no hablo del conjunto de las universidades pero yo hablo por 30 universidades chilenas sobre las que tengo la información y tenemos también muchas ideas preconcebidas en torno a cómo se presenta el acoso y la magnitud que tiene el acoso siempre pensamos que el acoso mayoritariamente se produce entre lo que es el académico y lo que es la estudiante y la magnitud más grande del acoso se da entre pares se da entre los propios estudiantes bueno pero fuera de esa observación yo creo que hay que justificar por qué es importante intervenir en un aspecto como este validar lo que es ese proyecto creo que el proyecto adolece de un elemento muy importante y que yo creo que aquí es fundamental yo llevo ya mucho tiempo diciendo que no tenemos que trabajar desde el mujerismo el mujerismo no nos sirve trabajar para posicionar a las mujeres o para atender a las mujeres como un sector vulnerable no es suficiente tenemos que proteger a las mujeres garantizarles sus derechos y educar a mujeres y a hombres por tanto lo que yo echo de menos en lo que es este proyecto son medidas de prevención y de educación en relaciones de género quiero decir hay una construcción de masculinidad tradicional basada en estereotipos sexistas que si nosotros no las erradicamos los índices de violencia van a seguir subiendo si la mujer cambia y el hombre no se transforma como tal el conflicto va a ser cada vez mayor por tanto a mí me falta de alguna forma para romper con esta idea mujeril que es por las mujeres no es por el conjunto de la sociedad hay que establecer medidas de prevención y todas las instituciones de educación superior se tendrían que comprometer a incluir medidas de protección y de educación en igualdad y en relaciones de género luego yo creo también que una debilidad que le veo al proyecto es que no concibe la diversidad de universidades o de instituciones de educación superior y esto a simple vista no sería importante pero yo creo que en este caso sí es muy importante y sobre todo por la normativa que rige a lo que son las universidades estatales frente a las universidades que no son estatales actualmente el estatuto administrativo es un impedimento para sancionar el acoso sexual porque el acoso sexual dentro del estatuto administrativo se considera como una falta menor y el que tiene que sancionar es el rector bajo procesos que bueno que a veces nos cuestionamos también cómo se pueden estar haciendo por tanto yo creo que hay que ver las normativas que rigen a la universidad a la hora de hablar cuál debe ser el debido proceso que se debe seguir frente a una denuncia de acoso sexual en una institución y de educación superior y este hecho no es menor hoy en día las universidades privadas tienen mayor capacidad para atender situaciones de acoso que las universidades estatales y sobre todo bueno porque se han dado situaciones donde rectores han cursado la mayor sanción que puede tener un académico en una universidad y lo han expulsado de esa universidad y han ido a la Contraloría nacional a la Contraloría de la República y han interpuesto una demanda en contra de la universidad sobre todo porque no se acoge suficientemente a derecho en función del estatuto administrativo tenemos también casos de académicos sancionados que han salido de una universidad estatal y han sido contratados en otra universidad estatal eso de alguna forma hay que corregirlo porque si no esto es lo que cosemos por un sitio se nos escapa por el otro creo que es un proyecto donde no establece qué tipo de sanciones se deben aplicar en un caso como este lo deja muy abierto quiero decir qué se tiene que sancionar cómo se tiene que sancionar y cómo abrimos los distintos tipos de acoso sexual es distinto recibir una invitación a que una persona sea intimidada delante de sus compañeros en clase o que reciba llamadas o que el acoso sexual se convierta ya en violencia en violencia sexual por ejemplo roces o tocamientos indeseados quiero decir dentro del acoso sexual también podemos distinguir una serie de comportamientos que aquí no se distinguen suficientemente un gesto una mirada un chiste es distinto a otras acciones que se puedan hacer y luego yo creo también que hay otro elemento que a mí me preocupa mucho respecto a algo que sostiene el proyecto se podrá sancionar siempre y cuando se pueda demostrar que la acción es objetiva y grave eso me parece que es un impedimento muy grande el sexismo es sutil el acoso sexual es sutil y en todos los procesos donde la víctima pone una denuncia nos cuestionamos a la persona que denuncia quiero decir ¿por qué nos la cuestionamos? porque miente porque exagera porque es algo que ella agranda por tanto ¿puede ser el acoso sexual siempre tener un carácter objetivo? me pregunto ¿cómo podemos establecer la gravedad de lo que es el acoso sexual? porque no estamos hablando de violencia sexual estamos hablando de elementos que son más sutiles que están presentes que son mucho más silenciados y que normalmente se dan entre lo que es la víctima y el victimario y que no queda registro como tal ¿sí? bueno yo siempre yo siempre invito porque me parece que es uno de los de los mejores artículos que se han escrito a la hora de presentar lo que es esta situación al interior de las universidades que se llama el ocioso un artículo escrito por dos académicas mexicanas por Moreno y Mingo que se llama el ocioso intento de tapar el sol con el dedo y efectivamente a lo que se refiere es al sesismo dentro de la universidad y como el sesismo se convierte en acoso sexual además creo que es un proyecto que deja de lado otros tipos de violencia por ejemplo todo lo que tiene que ver con el ciberacoso y todo lo que tiene que ver con las funas hoy en día dentro de las universidades a lo que nos enfrentamos es a este tipo de situaciones y este proyecto no dice nada al respecto bueno estas serían mis observaciones espero que sean observaciones que intenten contribuir a lo que es este proyecto y la última vez que intervine en este caso era la comisión de educación aquí sigo teniendo las preguntas que suscitó todo este proyecto a los diputados porque la mayoría de los que hicieron observaciones fueron hombres y aquí tengo anotadas nueve preguntas que yo creo que con lo que habla hoy más o menos como que he intentado responderlas no sé si tienen alguna observación alguna opinión pero estas serían las observaciones que yo tengo al proyecto de ley gracias 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 doctora Antonia Santos yo creo que es sumamente claro la observación y los principales nuevos críticos que tiene el proyecto y por cierto nuestra tarea obviamente hacernos cargo de eso y ver cómo mejorar aquello primero quisiera preguntar si hay preguntas opiniones algo que no haya quedado claro a las diputadas o al ministerio también que puede preguntar yo tengo preguntas ya yo me acuerdo porque además estoy en la Comisión de Educación y recuerdo algunas audiencias no con el detalle obviamente de todo lo que se expuso en ese entonces pero una de las cosas que siempre hemos evidenciado como problema es el estatuto administrativo y usted lo mencionó entonces claro se entiende el choque respecto a las sanciones y lo que establece el estatuto en materia de protecciones laborales la pregunta es desde esa fecha hasta ahora qué es lo que se ha discutido de cómo solucionar ese problema si ese requiere un cambio del estatuto o que se adecue de mejor manera la ley o los protocolos al respecto me imagino que la ley porque el protocolo no puede estar por sobre el estatuto administrativo entonces esa es la primera pregunta respecto también a esto de que en el fondo matamos el problema aquí pero hacemos que aparezca en otro lado cuando se desvincula a un académico o un funcionario de una institución de una universidad pero aparece contratado casi como premio en otra institución y se traslada el problema a otro estudiantado otras mujeres etcétera eso también es entonces sería la pregunta es la sugerencia es que la ley se haga cargo de eso y entonces impida que esa situación se produzca o otra o sea como que hay imposibilidad o inhabilidades o incompatibilidades más bien respecto al resto del sistema de educación superior en la distinción de distintos tipos de acoso y gravedades o más bien sí igual tiene que ver con la gravedad obviamente o sea el acoso es el acoso pero hay distintas formas de manifestarlo eso será necesario plantearlo en la ley o algo que más bien tiene que resolverlo los protocolos de las instituciones conforme a la ley no se me explico pero podría ser como si la ley señala que no sé miradas lascivas está dentro del tipo de acoso además como estos toqueteos que no son tan sexuales pero que sí son sugerentes ¿será necesario llegar a ese nivel de detalle en la ley o es algo que debe estar como dicho señalado en términos generales pero para que los protocolos lo resuelvan en particular o las comisiones técnicas los equipos de protocolo de las instituciones y sí creo recojo el tema de que no siempre es objetivo y grave y es algo que creo que deberíamos repensar en su redacción y el cómo probar que hubo ya es parte quizá de los equipos que se hagan cargo de las denuncias dentro de las instituciones establecer pero un parámetro debe igual haber porque si no puede ser como muy en el aire y me quedó me queda la duda respecto a claro esto deja fuera y hoy día más que nunca es importante hacernos cargo porque estamos confinados y aún así siguen los acosos entonces se produce mucho acoso a través de whatsapp instagram ciberacos mensaje a través de redes o de otras formas de comunicación tenemos otro proyecto hay otro proyecto de ley pero que tiene que ver más que nada con un poquito más allá de la ley PAC no sé si han escuchado hablar de eso a propósito de esta esta nuevas relaciones que se generan compartiendo fotos etcétera bueno pero pero habla de eso un poco de eso de la violencia y la difusión de imágenes no consentidas y de otro tipo de acosos en ese ámbito pero me quedaba la duda sobre las funas cómo hacernos cargo de eso porque las funas se han ido produciendo mucho por la falta de canalización de las instituciones de los problemas entonces las mujeres al final no confían en denunciar no confían en las instituciones y optan por el camino de la funa entiendo que ese tipo de funas se refiere entonces la pregunta es cuando usted señala que las funas quedan fuera de la ley entonces entiendo que habría que incorporar las funas a la ley cómo sería esa incorporación más específicamente diputado Sandón también tiene una pregunta diputado muchas gracias presidenta bueno saludar y agradecer la exposición solo una pregunta yo soy más viejita fui a la universidad también hemos vivido todos estos casos cuentos hay por miles pero hoy día a juicio tuyo Antonia se ha ido evolucionando el tema bueno hoy día es tema antes no era tema o sea antes pasaban las cosas y normalmente era incluso culpa de la mujer o además porque estaba tratando de conseguir algo pasar un ramo bueno hay historias por miles pero de acuerdo a tu experiencia hoy día es un tema bueno más importante pero tú dices que esto lo sancionan los rectores hoy día tú ves cuáles son los tipos de sanciones que ellos aplican existe algún protocolo o sea algo escrito cuáles son las sanciones que pueden no sé al menos yo no las conozco entonces me gustaría saber eso cuál es la práctica que se está dando hoy día cómo ha ido transformándose y si efectivamente existe un catálogo de sanciones como existe en otros lados gracias ya le pediría a Carlos que dejara de silenciarme porque cuesta mucho reactivar el sonido así que silencia todo menos menos a mí ya ¿a quién a quién quería preguntar? la diputada Llamas le damos la palabra a la diputada Llamas gracias presidenta bueno me costó un poco conectarme tuve problemas de conexión pero de todas formas a propósito de lo último que alcancé a escuchar respecto a los otros vacíos que puede dejar en el fondo solamente normar el acoso sexual en estos términos ¿cierto? en el ámbito académico dejando otros ámbitos relacionados de violencia y ahí mi pregunta más bien tiene que ver porque nosotros tenemos un proyecto de ley que todavía nos sale del Congreso que es esta ley marco ¿cierto? que lamentablemente todavía no la tenemos en vigencia ¿cierto? porque si no no tendríamos que ¿cierto? recurrir a marcos tan estrechos sino que tendríamos un marco regulatorio más amplio que nos permitiría tener una especie de paraguas normativo entonces mi consulta más bien va teniéndose paraguas normativo ¿igual se requiere este tipo de proyectos de ley? ¿cómo generamos en el fondo una como una forma normativa que nos permita en el fondo tener esto regulado de buena manera en el entendido de que se requiere una norma integral pero entiendo que también se requieren algunas normas más específicas que regulen los distintos tipos de violencia no fui yo presidente estaba comunicando ya entonces nadie más si me ayuda a Carlos ah Loreto que nos la vemos en el ahí sí estaba levantando la mano diputada Carvajal gracias presidenta lo primero solicitar formalmente ya que se pudiera sumar mi voto a favor al proyecto anterior dado que me fui a la oficina y no me pude conectar así que volví a la sala y lo segundo a la discusión de este proyecto y a la bueno saludar cierto a la expositora Antonia perdón no Santos Antonia y obviamente a su experiencia dos cosas que a mí me quedan como descolgadas lo primero ella es muy certera cuando dice efectivamente que si no se incorpora a la sociedad en su conjunto y no se prevé justamente conductas también respecto del 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 género masculino la verdad que esta no va a funcionar vamos a hacer más de lo mismo creo que obviamente eso es súper razonable con la historia también que tienen los países y en especial el nuestro en donde hay una desigualdad desde el origen desde la base desde la normativa entonces si de pronto solo nos abocamos a igualmente diferenciar para la solución solo a un grupo de personas la verdad que el resultado parece ser muy auspicioso y en ese sentido dos cuestiones que tiene que ver con las sanciones y que tiene que ver también en cómo observa dentro de lo que es este proyecto en definitiva ampliarlo modificarlo derechamente trabajar en otro documento que si contemple obviamente a lo mejor ese ámbito con mayor fuerza como es la prevención y yo agregaría si es que ella nos pudiera también informar respecto a lo que uno no le hace sentido cuando hablan de prevención y de cambio cultural que da para mucho yo creo que muchas veces se utiliza no quiero decir modismo pero decir este es un tema cultural hay que hacer un cambio en la educación y perdonen la expresión bla 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 pero si nos sentamos a esperar un cambio cultural la verdad que vamos a mirar un poquito para atrás y vamos a decir que los cambios culturales nunca se originan o por lo menos han sido tan lentos que hoy día tenemos altas cifras de violencia no tenemos a propósito de nuestra legislación a los delitos de violencia de género como un delito de alta connotación social por ejemplo tenemos sanciones que logramos hoy día a propósito de la ley Gabriel avanzar entonces al final creo que esto del cambio cultural da para mucho pero en la práctica creo que es momento de que generemos una normativa que sea más eficaz en el entendido de estos contextos y en ese sentido me gustaría la opinión de ella porque me interesa y yo creo que todas las que estamos acá venimos del mundo no quiero decir feminista pero sí de la defensa de nuestro género en donde ya uno un poquito se cansa por decirlo francamente creo que es el momento como legisladora también de avanzar en esos cambios que si no se producen naturalmente por la sociedad la verdad es que vamos a tardar no sé cuántos cientos de años más en evitar lo que hoy día estamos pasando entonces en ese sentido me gustaría la opinión de Antonia gracias presidente muchas gracias diputada Carvajal ahora sí le damos bueno vamos a agregar el voto a favor de la diputada Carvajal y de las diputadas que se fueron incorporando si les parece a menos que alguna que quiera abstenerse o votar en contra ¿no? Presidenta justo le iba a hacer esa votación que nos faltaba la votación de la diputada Amar ¿de que se manifestara? Sí justo iba estaba pidiendo la palabra también me costó muchísimo entrar era apenas cinco minutos y quería que me consideraran el voto a favor del proyecto que se votó anteriormente ¿ya? Perfecto a mí también por favor también presidenta ok presidenta y solo porque también me estaban haciendo presenta la subsecretaria quería hacer una pregunta también antes de utilizar la ronda de respuestas de nuestra invitada subsecretaria tiene la palabra gracias presidenta agradecer también la exposición de la profesora Antonia Santos y nuestra pregunta va respecto de la opinión la mirada que tiene ella respecto de la ley de universidades del estado proclamada en junio del 2018 que abordó el tema del acoso sexual incluso en distintos eventos etcétera que nos pudiera comentar algo qué le parece si iba en la línea correcta o no qué cosas faltaron ahí un poquitito que nos comente la mirada de ese cuerpo legal muchas gracias presidente perdón la ley de acoso callejero no la ley de universidades del estado ah perdón ya bien le damos entonces la palabra para responder a las preguntas a la doctora Antonia Santos y con esto ya estaría voy a intentar aquí he tomado notas si no respondo así alguna en específico luego lo puedo ampliar pero voy a intentar relacionar todas la nueva ley de educación superior para las estatales si abre una puerta muy importante al establecimiento bueno de lo que llama la equidad de género de alguna forma obliga a las universidades no solamente en el tema de violencia sino a lo que tiene que ver con políticas de igualdad al interior de de las instituciones de educación superior llámese acceso a la universidad para hombres y mujeres llámese también carrera académica etcétera ¿no? por tanto yo creo que es un buen que es un buen mecanismo una buena norma y ahora es cuando la estamos poniendo en marcha pero bueno aquí vuelvo a insistir que yo no hablo por todas universidades por todas las universidades chileras porque son más de 50 pero yo voy a hablar por 30 dentro de las 30 que componen el consejo de rectores 18 solamente son estatales 9 son del G9 que se consideran privadas y luego hay 3 que van parte del consejo de rectores que no son ni G9 ni estatales por tanto son privadas ¿no? nosotros empezamos a trabajar todo lo que era con cómo establecer políticas de igualdad en las universidades en el 2000 a finales del 2017 el movimiento feminista al interior de las universidades por supuesto nos sirvió muchísimo porque nos dio un impulso ¿cuál fue el primer impulso? establecer en todas las universidades del consejo de rectores protocolos para atender situaciones de violencia hoy las 30 universidades tienen protocolos y tengo que advertir una cosa son protocolos a veces más avanzados ya de lo que establece esta ley sobre todo porque establece quienes reciben la denuncia como debe ser el proceso se han contratado a fiscales etcétera y es más puedo dar otro dato como los primeros protocolos no abarcaban porque esto es como abrir una caja de Pandora ¿no? como los primeros protocolos no abarcaban todas las expresiones de violencia ahora ya tenemos protocolos adaptados y modificados yo diría que es una de las áreas donde más se ha avanzado en la universidad pero ni aún así se atienden suficientemente bueno las expectativas fundamentalmente de las estudiantes en temas de violencia chocamos chocamos también con otro problema las académicas se mueven entre lo que son el departamento o la dirección de recursos humanos frente a lo que son estos protocolos a veces es acoso laboral que tiene connotaciones de acoso sexual etcétera quiero decir a veces estas fronteras no están suficientemente claras y dentro de las universidades lo que hemos descubierto es bueno una configuración de relaciones sociales exactamente como se dan en cualquier otra institución creo que es muy importante a la hora de intervenir en esto y voy a hacer referencia esto ya claro es ideológico por supuesto que es ideológico y no podría dejar de ser ideológico en qué sentido en lo que dije ya anteriormente el mujerismo no no sirve no se trata de que haya más mujeres no se tratan de abrir posibilidades a las mujeres necesitamos cambio y el cambio cuando hablamos de violencia no viene por el lado de la equidad viene por el lado de la igualdad viene por el lado del feminismo lo queramos o no lo queramos y el feminismo conceptualiza una cosa muy clara y es uno de los de los pilares fundamentales la desigualdad es posible porque existe una violencia que es estructural y hasta que no nos hagamos cargo de esa situación o no contribuyamos a esos cambios esto no va a desaparecer sino todo lo contrario se va a ampliar porque las mujeres quieren ser distintas pero no todos los hombres quieren renunciar a su masculinidad y eso nos crea un conflicto y ese conflicto nos sitúa en una crisis de legitimidad del patriarcado y eso lo tenemos que tener claro por tanto tenemos que actuar pero tenemos que actuar de una manera decidida el concepto de género es un concepto muy importante pero no es un concepto neutral el concepto de género es un concepto que habla de cómo se construyen relaciones heteronormativas que construyen los masculinos y los femeninos y eso es lo que está en el fondo de todo esto por tanto si la violencia no la atajamos desde esa consideración no estamos haciendo absolutamente nada quiero decir estamos considerando determinadas situaciones pero eso pero eso tiene quiero decir va a llegar a tener sus propios obstáculos o no va a tener ningún rendimiento por tanto el cambio el cambio tiene que ver fundamentalmente con la educación y tiene que ver con nuestros comportamientos por ejemplo yo siempre he defendido he escrito también sobre esto he defendido lo que son las leyes de cuotas de participación política de las mujeres pero eso no es suficiente esa es la parte para acceder a pero si nos quedamos en las cuotas y luego dentro de esas estructuras completamente masculinizadas no adaptamos normativas es una paridad que no nos sirve para nada porque ¿qué vamos a hacer como mujeres? reproducir lo que hacíamos cuando no teníamos acceso bueno entonces es necesario mirar esto desde una visión crítica la equidad no nos sirve porque la equidad no transforma lo que tenemos que transformar son estructuras de relaciones entre hombres y mujeres nos guste más o nos guste menos estemos en una posición o estemos en otra y efectivamente esto es ideología y en mi opinión bienvenida la ideología con suficiente construcción teórica dentro de lo que son las ciencias sociales la prevención me parece que es fundamental después de lo que estoy diciendo no podría haber ninguna norma que no tratase temas de educación y de prevención siempre decimos una cosa y esto ahora con el COVID quiero decir que sería de una de una pandemia si no actuásemos de manera preventiva pues aquí pasa exactamente lo mismo que las mujeres identifiquen situaciones de violencia que las mujeres se sientan confiadas que sean por supuesto respetadas esto es fundamental quiero decir sin esto nosotros no vamos a transformar nada las académicas no denuncian situaciones de violencia pero no denuncian porque sienten vergüenza de estar de alguna forma desvalorizadas por lo que son sus pares entonces las denuncias que tenemos del personal académico es bajísima las que denuncian verdaderamente son las estudiantes pero los diagnósticos que tenemos sobre violencia en la universidad la violencia que sufren las académicas es una violencia yo diría que alta y que se sitúa en torno un poquito más del 20% de las académicas han declarado haber sido víctimas de violencia doctora Antonia voy a tener que interrumpir para poder prorrogar la sesión para que pueda terminar de exponer porque la estamos escuchando con mucha atención pero la sesión finaliza entonces les pido la autorización para prorrogar y que pueda terminar nuestra invitada a su exposición ¿se les parece? bien prorrogamos entonces por 10 minutos presidenta la diputada Sondón estaba pidiendo la palabra diputada Sondón con el dolor de mi alma presidenta yo he ferido la aprobación pero me tengo que salir lamentablemente tengo otro compromiso hasta ahora así que estaremos pendientes después la repetiré la escucharé porque es muy interesante la verdad que me arriso que están todos con cara de clase magistral de hecho queda grabada toda la sesión así que voy a acceder a alguien después se entiende perfectamente y gracias por sumarse a la unanimidad bien continúe doctora por favor sí perdón por haber leído bueno claro ahora ha puesto un poco coger el el hilo pero bueno lo voy a tomar ¿no? sobre lo que se decía cómo hacer cómo hacer converger lo que es el estatuto administrativo con lo que es la ley bueno yo creo que una ley que intente normalizar y sancionar este tipo de comportamiento sí debe hacer referencia específica a cómo se considera en el estatuto administrativo una situación como esa quiero decir si en la universidad tenemos si dentro de las universidades tenemos un grupo de universidades estatales habrá que hacer mención específica precisamente a esa situación ¿no? dentro de las funas y que las funas han sido un problema un problema grande dentro de los protocolos y el ciberacoso porque las funas también han sido motivo de generar o difundir imágenes o acosarse sexualmente a las personas porque las funas no es solamente que se realicen porque las expectativas de las personas agravadas en este caso no se cumplen sino que tienen también una finalidad una finalidad distinta el escarnio público el no confiar etcétera y yo creo que eso debe ser atendido en su justa medida y sobre todo cuando son procesos que no están cerrados y que causan mucho daño en las universidades también hemos tenido casos de suicidio precisamente por las funas y el año pasado tuvimos seis casos de suicidio precisamente por esta situación y eso es violencia también en la universidad en este sentido en este sentido creo que bueno por ejemplo yo creo que es necesario y esto ya lo digo de una manera más creativa o sea pensando al hilo de cuáles han sido las las preguntas o los comentarios yo creo por ejemplo yo siempre digo cuando la normativa es es mínima pero es clara ahí ya lo tenemos todo por ejemplo todas las instituciones de educación superior están obligadas a tener un protocolo para atender situaciones de acoso esto puede estar en esta ley todas las instituciones de educación superior deben contener en su protocolo definido cuál es el proceso por el que se rige la investigación o el procedimiento que le va a dar garantías fundamentalmente a la víctima sobre todo de protección porque estamos hablando de un campus universitario que es un ámbito muy reducido creo además que hay que poner niveles de exigibilidad los restores tienen que hablar de este tema los restores no pueden esconder este tema la violencia si nos avergonzamos de la violencia y silenciamos la violencia estamos contribuyendo a la violencia por tanto cuando los restores den cuenta pública y los restores siempre dan una cuenta pública que estén obligados a hablar de este tema que estén obligados de decir este es el rendimiento que hemos tenido en nuestra universidad y que podamos comparar cómo la universidad trabaja y protege y protege estas situaciones la violencia o el acoso sexual nos está intimidando nos intimida y nos humilla permanentemente es una actuación de violencia simbólica que normaliza nuestros comportamientos que nos silencia que nos posiciona por tanto yo creo que explicitarlo y hacerlo público es muy importante que los restores den cuenta pública de cuántos casos se han presentado en sus universidades y cómo han sido resueltos yo creo que eso tendría que estar en un protocolo transparencia frente a situaciones de violencia eso más o menos intento responder a todo bueno a todas las consultas en una mayor o en una o en una menor medida pero sí creo que que respondo a ellas muchas muchísimas gracias doctora Antonia Santos por el aporte de verdad se valora mucho la reflexión previa además de que hace ante las preguntas y la sugerencia de temas que resolver dentro del proyecto ley yo creo que aquí vamos a tomar apunte de cada una de ellas le pido antemano sí que esté pueda estar disponible como ha estado siempre para si es que necesitamos recurrir a usted nuevamente en el trámite en particular del proyecto y quisiera también pedirle si nos puede sugerir alguna otra invitada o invitado para referirse a esta materia que pueda ser una contribución importante a este debate nos los haga llegar para considerarlo en la próxima sesión de comisión sí bien vamos entonces a finalizar la comisión ya estamos pasamos el tiempo una sola aportación lo que pasa es que en el chat de la comisión la diputada Hernando precisamente había solicitado que al proyecto que vamos a solicitar a la constitución ya lo verifique está radicado en constitución en el que hablábamos de imprescriptibilidad ella hizo mención a otro proyecto el boletín 13.710 y quería quizás que los visitantes para que se tomara el acuerdo expresamente pudiéramos solicitar ambos proyectos a la comisión de la constitución ya vamos a incorporar ese otro la diputada Fernández no había hecho uno no solo no ella reformó en la petición entonces tenemos estos dos proyectos vamos a solicitarlo a la comisión de constitución que la haríamos harto bien porque están como con 800.000 proyectos a la vez y así nunca bien recuerden las indicaciones próximo martes al mediodía para el proyecto de violencia en el pololeo vamos el lunes al horario de la tarde a las 2 de la tarde vamos a invitar a la ministra para hablar sobre agenda y dependiendo del tiempo yo también quisiera a propósito de este segundo proyecto invitar a OCAC que hizo lanzamiento de su encuesta sobre acoso ya no sé qué número van pero es súper interesante y a propósito de este proyecto creo que es importante también escucharla si no hay espacio ese lunes vamos a convocarlas para el próximo miércoles y si tienen más propuestas de invitados además de lo que le he solicitado a la doctora por parte de las diputadas háganos llegar para invitarlos el próximo miércoles bien por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo la participación de nuestras invitadas del ministerio de la subsecretaria de la abogada del ministerio de justicia del ministerio de la mujer y a las diputadas damos por finalizar esta sesión gracias gracias adiós adiós